RCR 750 AM, porque lo bueno une. Para que ambos entrevistemos, ¿qué te parece? Me parece maravilloso. Vamos a entrevistar a Luis. Tú y yo entrevistamos a Luis. Mayor placer imposible. Y sabes que yo quiero tratar con Luis, a ver si tú estás en la misma dirección que yo y en la misma onda. A mí me satisfica, bueno, el doctor Luis Manuel Aguana siempre nos manda sus artículos semanales, pero me satisfizo mucho leer el más reciente, que lo tituló Conflicto de Intereses. Y yo quisiera que Luis compartiera con nuestro auditorio y desmenuzara las ideas que él colocó allí en esas líneas. Y le quiero preguntar inicialmente, ¿por qué? Vamos a aprovechar rápidamente el tiempo, Luis. ¿Por qué hay diputados en nuestra Asamblea Nacional que no quieren aprobar la autorización de misiones militares extranjeras de carácter humanitario en Venezuela? Estamos hablando, ustedes que son personas que saben de la Constitución, estamos hablando del artículo 187, numeral 11. Porque luego quiero tratar otro tema con Luis, y tú también que tienes cosas anotadas allí. ¿Qué es la propuesta para el cese de la usurpación que me hizo llegar Luis ayer? Esos son dos grandes temas que nuestro auditorio está ávido por conocer la explicación, Luis. Y de actualidad total, y que estoy segura que la gente está esperando hablar de eso, porque no se ha enfrentado. Sí. ¿Por dónde comenzamos? Gracias, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por el conflicto? Bueno, porque tú sabes que a los venezolanos no nos gusta el conflicto. No. Eso es histórico. Y, bueno, hay un sinfín de razones por eso. Ahora bien, directo a tu pregunta. Efectivamente, la fracción 16J, de 16 de julio, ha planteado aproximadamente, creo que son como 6 veces, un acuerdo, un programa de acuerdo que incluye el tema de la ayuda humanitaria para entrar en Venezuela, por supuesto, con acompañamiento militar extranjero. Había cuenta de la problemática que se suscitó, estando nosotros incluso aquí, pues fue el día que... Exactamente. Fue el día que ustedes vinieron. Que vinimos nosotros la vez pasada, que se organizó todo este problema en la frontera. Hay intereses muy claros y concretos, ¿ok? En no ingresar, uno, de orden ideológico, que es muy natural, digo yo que es muy natural, porque en toda Latinoamérica aquello de que los gringos nos invadan no es un tema nuevo. Hay un grupo que está en ese tema. Hay otro grupo que está en el tema de qué pasa si la situación después del ingreso y una caída abrupta del gobierno de Nicolás Maduro o del régimen de Nicolás Maduro o de la usurpación de Nicolás Maduro, como ustedes lo quieran llamar. Las cosas no se vayan a ver, tal y cual la estamos viendo ahora, porque hay claros intereses de personas que en cierta medida obedecen, no necesariamente al mandato que el pueblo les dio, simplemente son... hay muchos venezolanos, entre ellos por supuesto gente muy calificada, que dice, bueno, que cómo es posible que todavía hayan diputados o hayan representantes en la Asamblea Nacional que obedezcan a otro tipo de interés que no sea el del pueblo venezolano. Es decir, la preocupación de... ¿cómo te respondes tú a la idea? Si yo te di un mandato, Mingo, para que tú me representaras a mí y yo estoy en un hospital esperando que me den insulina y la insulina está en la frontera con Colombia y no la podemos entrar porque existe un impedimento por parte del mismo gobierno, ¿cuál es la razón por la cual tú no le das la autorización a alguien para que me la haga llegar? Claro. O sea, es una cosa que nadie puede entender, nadie puede comprender. Entonces, tenemos un conflicto de interés. ¿Por qué no decimos de una vez entre quién y quién? Sí, sí. Tenemos un conflicto de interés. Vamos a decirlo de una vez. Directo, por todo el pecho. Nosotros tenemos un conflicto de interés entre los representantes y los representados. Eso es. Es decir, nosotros queremos una cosa y al parecer ellos quieren otra completamente diferente. Eso es. No nos pongamos a jorungar las razones por las cuales ellos tienen ese conflicto que no quieren aprobar eso. Porque lo que estamos pidiendo en Venezuela es simplemente la ayuda humanitaria y para que llegue al sitio donde le corresponde estar necesariamente tiene que haber un acompañamiento militar externo. Punto. Exacto. Y entonces hay una mediatización, disculpa que te interrumpa, pero hay como una limitación de lo que es la voluntad popular a través de los que son los representantes de la voluntad popular. Exactamente. Ese es el meollo de la sociedad. Entonces cuando... Me lo habré explicado imposible. Entonces, ¿qué es lo que... a dónde quiero llegar yo? Entonces digo al final del artículo, nosotros tenemos... Nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos. Así es. Tenemos el último poder. Claro. El último poder. Y eso lo establece el artículo 5 de la Constitución. 5 de la Constitución. Clarísimo. La soberanía reside intransferiblemente del pueblo. Quien le ejerce directamente en la forma prevista de la Constitución o indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce el poder público. Esos señores que están en la Asamblea son representantes indirectos de la soberanía por el sufragio. Están sometidos. Están sometidos. Totalmente. Ellos son mandatarios que no pueden ponerle límites a los deseos del mandante. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento fundamental? El planteamiento fundamental es que si eso ocurre, tú ejerces directamente la soberanía. Yo te mandé a vender a ti un apartamento y te di un poder para hacerlo. Pero tú, en lugar de agarrar y venderme el apartamento, hiciste fiesta, metiste a tus panas, te pusiste a vivir ahí y lo alquilaste. Entonces, llegué del exterior porque yo te había dado un poder. ¿Y qué fue lo que hiciste? Lo hiciste tú porque no había otra manera de hacerlo. Entonces, eso es el planteamiento. Nosotros, en uso y ejercicio directo de la soberanía, proponemos, y ahí es en donde va la segunda parte de la pregunta, proponemos que el pueblo venezolano sea consultado en relación con esa materia. A ver si quiere o no quiere esto que estamos hablando aquí. Es decir, uno que se dé acceso a la ayuda humanitaria en Venezuela, preguntándoselo directamente al pueblo venezolano, porque al parecer nuestros representantes no lo desean hacer. Pero voy más allá, voy más allá. La situación que está planteada en Venezuela configura especialmente el principio de la responsabilidad de proteger. Eso lo hablamos la vez pasada que estuvimos aquí. Para decírselo rapidito en buen cristiano, y lo tuiteé ayer muchísimo, por cierto, aquí no se está solicitando una intervención humanitaria. Se está solicitando que los países de la comunidad internacional asuman la responsabilidad que firmaron en el año 2005 de proteger a los países que son incursos en delitos de lesa humanidad, en delitos de denocidio y que violan derechos humanos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Es decir, aquí está ocurriendo masacre de la etnia Pemón. Aquí está ocurriendo masacre. De todos los venezolanos. La gente llora de hambre. Lloran por hambre. Aquí la gente está pasando hambre. Es decir, aquí está ocurriendo una situación humanitaria compleja. Y en función de eso, y en razón de eso, estamos los venezolanos solicitándole a la comunidad internacional que tome medidas en relación con eso. Puede ser que no sea a través de enviar soldados, puede ser ya la están haciendo, pero nosotros estamos solicitando que entren al país con ayuda humanitaria, con acompañamiento militar extranjero, a los fines de que se rezarse esa situación. Ahora fíjate una cosa que están pidiendo, por favor, si puedes hablar más específicamente de quiénes son los que entorpecen en la Asamblea Nacional que se dé ese paso. Estamos hablando de Primera Justicia, estamos hablando de Acción Democrática, estamos hablando de Ramos Ayub, estamos hablando de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de los partidos que manejan la Asamblea Nacional. Estamos hablando de los que no han permitido que se discuta el punto que ha sido llevado como por cinco veces consecutivas, seis veces, por la fracción 16 de julio. O sea, es más fácil decir los que no la torpedean. Los que no la torpedean son los de la fracción 16 de julio. Todos los demás la torpedean. Así es siempre. Entonces, ¿qué estamos solicitando nosotros mismos para que empiece el intercambio de preguntas? Que el pueblo venezolano sea consultado en una sola cosa, en una sola cosa. Autoriza usted en el ejercicio directo de la soberanía popular, porque yo soy el propietario de la soberanía, a los países que en la comunidad internacional sean aliados de la libertad del pueblo de Venezuela, a que integren una misión militar extranjera de paz con fines humanitarios para que ingrese en territorio venezolano con el objetivo de proteger, socorrer y liberar al pueblo, realizando las acciones que fueran necesarias para el cese inmediato de la usurpación, en la que ha ocurrido Nicolás Maduro Moro al ejercer de facto la presidencia de la república. Esa, en esencia, es la propuesta para el cese de la usurpación. Así es simple, así es simple. Deberías leerla, por favor, otra vez. Vamos a leerla otra vez, porque yo me imagino que está interpretando probablemente el sentir de la gente que nos está escuchando, eso, cómo se hace, cómo se hace esa, quién va a organizar que se lleve eso adelante. Vamos a entrar luego en el cómo, porque ahorita estamos hablando desde el qué. Por favor, puedes leer de nuevo la interrogante. Autoriza usted, en ejercicio directo de la soberanía popular, aquí no lo estoy preguntando ni a los diputados, no, 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 no. A la gente. A la gente. Al pueblo. Nosotros somos los dueños de la soberanía. Ok. A los países que en la comunidad internacional sean aliados de la libertad del pueblo de Venezuela, a que integren una misión militar extranjera de paz con fines humanitarios para que ingrese en territorio venezolano con el objetivo de proteger, socorrer y liberar al pueblo, realizando las acciones que fueran necesarias para el cese inmediato de la usurpación en la que ha incurrido Nicolás Maduro Moro a ejercer, de facto, la presidencia de la república. Es decir, aquí yo estoy dando, bueno, en el alcance de la autorización, ya lo publicamos en las redes, etc. No lo voy a leer porque es bastante grande, pero decimos exactamente qué significa cada uno de esos puntos. Ok. Y entre ellos, por supuesto, la autorización que damos al 187.11 como consecuencia de que los ciudadanos diputados no lo están haciendo. Y nosotros no tenemos por qué estar sometidos a que nos intersecten la voluntad del pueblo. Claro, pero yo les pregunto cómo se implementa, y disculpen el fastidio de mi pregunta, porque ya nosotros hemos transitado por consultas ciudadanas de esa naturaleza. Me gusta la pregunta, qué bueno que me haces esa pregunta, porque la anterior consulta, que fue la del 16 de julio, fue dirigida al convocante, fue dirigida al convocante para que hiciera, ¿ustedes se acuerdan? Claro. La tercera pregunta en particular, que tenía que ver con lo militar, pero básicamente a la que se respetara al pueblo venezolano y no se convocara a un proceso constituyente sin que nosotros lo tuvieran. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado? De acuerdo. ¿Todavía estamos esperando? Pero ya va. O sea, todo esto iba dirigido a un actor, que en este caso fue el convocante, que fue la Asamblea Nacional. Aquí nosotros lo que estamos dando es una autorización, Mingo, una autorización a... ¿A quién? ¿A nosotros mismos? No, no. Aquí lo dice, viejo. Aquí lo dice. Repite a quién. A la Asamblea Nacional. Repítelo. A la Asamblea Nacional. No, 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 no. Autoriza usted a los países que en la Comunidad Internacional sean aliados a la libertad del pueblo venezolano. No está dirigida la Asamblea. La olvidamos. La autorización es una autorización abierta a la Comunidad Internacional, que quien la quiera tomar y cumplir lo que dice, lo que dijo la cumbre del año 2005 en relación a la responsabilidad de proteger, la tomará. La responsabilidad de proteger. O no la tomará. Nosotros no le estamos diciendo, venga, 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 venga. No, lo que requerimos es que nos ayuden, nos ayuden, den acompañamiento a la ayuda humanitaria que debe entrar a Venezuela porque la gente está muriendo en los hospitales y porque la gente la están matando en las calles. Entonces, ese acompañamiento humanitario. Ahora, si el gobierno, no puedo llamarlo gobierno, las personas que ilegal usurpan, como lo dice la gente de la Asamblea, usurpan el poder en Venezuela, lo impiden, entonces, ¿qué le queda hacer? Yo, la doctora, me gustaría que ella lo explicara. Estamos en una situación, ¿cómo fue que usted dijo, doctora? Yo dije que nosotros estamos en legítima defensa. En legítima defensa. Porque nosotros estamos prácticamente, es como en la situación en que tú estás en tu casa, entran los ladrones, te tienen manos arriba y están armados, entonces se vale cualquier reacción y cualquier acción que tú puedas hacer para defender tus derechos fundamentalmente en ese caso. Y en el del país también, es la vida. Entonces, nosotros estamos luchando por nuestras vidas. Hay otra cosa importante. Hay otra cosa importante. Claro, pero... Cuando tú das la autorización de esta autorización, y eso fue una gran discusión que yo tuve recién en relación con esto. Cuando se te mete alguien en la casa, armado, y tú estás dentro de tu casa, entonces tú agarras y levantas el teléfono y llamas a 911. Tú le estás dando la autorización a la policía, cuando levantas el teléfono, le estás dando la autorización a la Policía Internacional para que venga a tu casa y te salve de esa situación. Ahora bien, aquí podemos ocurrir dos cosas. Que tú le abras la puerta a la policía, o puedes abrir la puerta a la policía, o no. Pero la autorización la tiene. Pero hablando como abogado del diablo, perdón, vamos a no seguirnos chupando el dedo, ¿no? Entonces vamos a suponer, pensando con la mejor intención, redactamos el papelito como el papelito del 2016, con esa sola pregunta. Organizamos, la sociedad se organizó como en ese entonces, centros de votación y todos fuimos masivamente. Pero en este caso me imagino que los chavistas y los colectivos, que son unos terroristas, donde los mismos países que apoyan y que reconocen al presidente Guaidó, pues viene una comisión de la ONU que reconoce a Maduro, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué queda eso? ¿Cuál es el resultado? En una burla más, agarra a Maduro en una cadena. Maduro en una cadena va a decir, aquí están estos necios que redactaron este papelito, vean esta pregunta estúpida que hicieron aquí. Y entonces mayoritariamente, porque el pueblo chavista salió a la calle y les dijo que no, que eso no tiene vida. ¿Quién debe autorizar? ¿Quién debe autorizar o no autorizar? ¿Quién? Eso no se puede hacer con el Consejo Nacional Electoral. Pero no es el CNE para allá, iba yo. Entonces, bueno, ¿quién va a hacer eso? Pero espérate un minuto, porque tenemos que identificar. Por todos los medios, hoy estamos con Blanca Rosa Mármol de León y con Luis Manuel Aguana. Bueno, haz un recuento de la inquietud que yo planté. Sí, estábamos en el plan de cómo hacíamos que esto fuera eficiente. Porque ya hicimos una vez algo similar en el 16 de julio, aunque en ese momento fue rechazar una asamblea constituyente. Que está operando. Que está operando, pero había situaciones distintas, porque se le pedía al convocante que hiciera eso efectivo. Era la asamblea, la asamblea no hizo nada. Y era otra situación. Ahora es la voluntad popular la que se expresa y es sin el CNE. Pero quedamos en que el doctor Aguana nos iba a desarrollar un poquito más esa parte. La idea. Básicamente de lo que se trata es a quién va dirigido esto. Aquí no esto no va dirigido a la Asamblea Nacional ni a ningún ente dentro. De hecho, la consulta está fundamentalmente realizada a los fines, o planteada a los fines de que sea visto por el mundo. Es decir, nosotros los venezolanos le damos un sos al mundo. Eso es. Un sos al mundo diciendo, los autorizamos a que vengan a nuestra casa a ayudarnos a resolver este problema. Así de simple. Si nadie nos viene a ayudar, pues nadie nos vendrá a ayudar. Pero ¿quién queda mal con eso? A nosotros. No es nosotros precisamente. 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 Sino a quienes nosotros indirectamente. Los que incumplen su obligación de proteger. Claro. Porque una de las razones por las cuales existe el 187-11, porque es una atribución de la Asamblea Nacional como poder público para proteger al pueblo de Venezuela. O para enviar misiones extranjeras fuera, venezolanas fuera del país. O autorizar misiones extranjeras dentro del país. Entonces, si hay cosas que la Asamblea Nacional o cualquiera de los poderes públicos no hace en función del poder indirecto que nosotros a través de nuestra soberanía le dimos por el sufragio, entonces lo ejercemos directamente, porque eso está establecido en la Constitución. Ahora Luis, pero tú sabes muy bien que hay gente dentro de esa misma Asamblea que pudiera estar negociando que Maduro se quede, que vayamos a una transición para que en diciembre tengamos pautadas unas elecciones generales. ¿Tú sabes que es así? Sí, por supuesto que sí. ¿Y entonces? Yo quería entrar en la discusión de la pregunta única, pero tú estás andando con el clavo de realmente las razones por las cuales las cosas están pasando. Si ustedes se han dado cuenta, existe ya toda una matriz de opinión, así como ustedes lo... Una corriente de opinión que se ha encuestado ya y que está operando y está funcionando. Vamos a elecciones. No, no, no. Vamos al diálogo. Primero que no exista manera de que exista un acompañamiento militar de la ayuda humanitaria. En otras palabras, es decir, que no es que vaya a venir intervención extranjera. Y yo siempre he dicho, no es intervención extranjera, es responsabilidad de proteger. Pero bueno, anyway, no queremos que venga nadie desde afuera. Muy bien. O sea, no queremos que venga nadie de afuera y la gente se está muriendo en la calle. ¿Ok? En primer lugar. Entonces, bueno, tú derivas lo siguiente. Ah, bueno, como no va a venir nadie, entonces nosotros vamos a estar aquí chupados y muriéndonos. ¿Ok? Tal cese de la usurpación, que es la primera parte del mantra, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Vamos a elecciones brincando las dos. Vamos a elecciones saltando las dos. Como no hemos pasado de la primera, hemos pasado de la primera, entonces nuestros queridos amigos de la asamblea, entonces saltan a la tercera. Correcto. Entonces, no serán elecciones libres, porque eso sería lo más lejano de la libertad. Es decir, hacer elecciones con gobierno autoritario, dígame usted si eso son elecciones libres. ¿Ok? Y Maduro como candidato. Y Maduro, además de todos los chavillos en los demás caros. La gente absolutamente postrada dirá, oye, mira, te la tendré que calar. Y yo no me lo calo. Tan simple como eso. No me lo calo. Entonces, ejerzo, que es lo que quiero yo, ejercer mi soberanía, que todavía existe en la Constitución. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? De que nos están llevando arreados todos, como un montón de ovejas, para que digamos estamos tan mal, entonces que tenemos que ir, porque a la situación de enclaves autoritarios del famoso Henry Ramos, que no, nosotros tenemos que... Bueno, al punto que yo me quedé sorprendido de un programa, de un video que vi reciente, ahorita de Moisés Naín, con Boris Aguirre, no sé si fue en España, realmente el detalle, en donde decía, no, ustedes se tienen que calar, porque así se lo caló Chile con Pinochet. Ojalá estuviéramos nosotros lidiando con Pinochet aquí. ¿Me entiendes? No, no, así se lo caló Chile. Chile tuvo que clavarse a Pinochet como... Ministro de la Defensa. Ministro de la Defensa. Y además un porcentaje del ingreso nacional chileno. Así lo dijo. Entonces, bueno, pero perdóname. Perdóname. Entonces yo me tengo que calar eso, porque se lo caló Chile. Es decir, el enclave autoritario de poner a los bolichicos, o poner a... No, a todos los que fueron responsables de este desastre, a cogobernar conmigo. Y de paso yo los voy a tener que elegir. ¿Qué tal? Entonces, no, no, tenemos que perdonarlos. Entonces yo digo, bueno, pero perdóname. Ok, si todos estamos de acuerdo en perdonarlos, muy bien. Yo sería minoría en ese caso, si todos están de acuerdo en perdonar a toda esa gente. Este, y bueno, y... No es rotundaro que sigue en el Ministerio, en el Seguro Social, y que venga Luis Ortega Díaz, la asesina Luis Ortega Díaz, otra vez de fiscal, porque hay que convivir con el chavismo. Pero eso... Y después iremos a otro. No vale, por favor. Pero eso solamente lo aceptaría yo, en tanto y en cuanto, todos nos pongamos de acuerdo, hagamos una consulta y digamos que, mire, usted no tiene razón, vamos a convivir con esos tipos. Me lo calo. ¿Por qué? Porque yo estoy en democracia y yo soy demócrata. Pero no. ¿Por qué lo decidieron unos tipos ahí? ¿Me entiendes? Es decir, que los derechos están para ejercerlo y yo no creo que uno deba oponerse de excepciones pensando que a lo mejor eso puede ser que no tenga éxito. Yo creo que nosotros, eso está plasmado en la Constitución y nosotros tenemos que actuar en consecuencia con eso y expresar nuestra voluntad. Estoy segura que Venezuela, en su inmensa mayoría, está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo ahorita, porque Venezuela entera quiere que la ayuda humanitaria llegue y también quiere que este gobierno que es usurpador salga. Y eso está clarísimo. Entonces me preocupa mucho. Y se requiere una transición para lograr y llegar a la... Y después iremos a las elecciones. Evidentemente. Hay otra discusión. Claro, solo después. Después de la usurpación, después de la primera parte del mantra, entonces vamos a ver cómo es el asunto con Guaidó, si se queda o no se queda, si hay candidato o no hay que... Es otro problema. Aquí de lo que estamos hablando es del cese de la usurpación, de pasar a la segunda parte del mantra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos están diciendo, no, no, parece que esto del cese de la usurpación como que no va a ser. ¿Me entiendes? Y entonces vamos mejor a poner una comisión para... Volvió otra vez a negociar el 3 a 2. Ah, se aparece Zapatero. Claro. Se aparece Zapatero. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? El tipo se montó un avión, vino aquí, estuvo ahí y se fue. Entonces... Que parece que la reunión iba a ser en Cuba, pero Maduro se negó. ¿Ah, sí? No quiso salir del país. Eso fue el dato que me pasaron anoche. Que la reunión iba a ser en Cuba. Están pidiendo los nombres de la gente. Bueno, es que... Claro, los que están entorpeciendo. Bueno, pero busquen... Bueno, ¿quiénes están entorpeciendo? ¿Quiénes no quieren? ¿Quiénes son las personas que no quieren? Es mejor decir los partidos. No, bueno, los cuatro partidos principales. Eso es. Primero Justicia. Primero Justicia. En su... Acción Democrática con Ramos Ayub. Con Ramos Ayub. Primero Justicia. Con Julio Borges. Con Julio Borges. Aunque usted en el exterior todavía sigue... Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. El señor Manuel Rosales. Con Manuel Rosales. Y Voluntar Popular. ¿Dónde está? Con el papá de Leopoldo López, que también tiene todos los negocios habidos y por haber, y es el que maneja todos los chanchullos y todas las cosas de reparto que se están haciendo. ¿Quiénes la única fracción? Que dice, ponme este aquí, ponme este allá y ponme este acá. Que está diciendo esto. Porque si no, no tuviera Guaidó ahí. Entonces, como todos quieren ser Guaidó. ¿Quiénes la única fracción? Desde María Corina para abajo quiere ser Guaidó. La fracción del 16 de julio. Que es la fracción... Ah, sorpresa. La fracción que se puso su nombre porque no se cumplió el 16 de julio. Claro. Y tenemos que irnos. Y tenemos que despedir, lamentablemente, y faltaron más nombres. Pero, amigo, y recuerden, no olviden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por todos los medios Conmigo RCR 750 AM Porque lo bueno une